El 19 de mayo de 2018, desde ese momento yo fui separado de mi hijo, en la detención de Río Grande. Este padre de familia guatemalteco, quien prefiere no ser identificado, llegó en busca de asilo con su hijo de 16 años el 18 de mayo de 2018. Sin embargo, lo tomó por sorpresa la nueva normativa de cero tolerancia, explicó a la Voz de América al describir su interacción con los oficiales de inmigración. Fue donde me dijeron a mí que definitivamente mi hijo había sido separado porque yo iba a ir a una detención criminal. Entonces me impresionó mucho, le digo, pero ¿por qué una detención criminal si no soy un criminal? Como este padre de familia, miles más fueron separados entre finales del 2017 y la primavera del 2018, confirmó el Departamento de Seguridad Nacional que esta semana espera reunificar a cuatro familias. Cuando estaba en Guatemala, yo ahí pues comencé, bueno, dice, yo sé, dice la organización, que es una deportación ilegal la que hicieron. Se refiere a Justice in Motion, una ONG que se ha dedicado a localizar y reunificar familias separadas bajo la política de cero tolerancia y quienes lograron que después de 20 meses volviera a ver a su hijo. Hasta el 25 de enero que volví a ver a mi hijo aquí en el aeropuerto de Chicago. Un alivio según él, pero que ha dejado trauma. Esto que pasó, sí, lastimó mucho nuestros corazones, nuestra alma, nuestro, todo, en la forma que fuimos separados. Yo ya tengo una experiencia, no es fácil para uno de padre, ni tampoco para el hijo que es separado. Es un momento muy difícil. A pesar de que yo estoy con mi hijo, pues, gracias a Dios, sí. Pero yo pienso también en todos los que no han podido lograr eso de reunificarse nuevamente.